Por otro lado el candidato a presidente por Bolivia dice no, Oscar Ortiz desmiente una supuesta división en el seno de la alianza luego de que asambleístas departamentales de demócratas en Cochabamba respaldaran a Carlos Mesa. Un grupo de asambleístas del entorno del señor José María Leyes que fue suspendido en el último comité ejecutivo nacional como dirigente y militante y esta es la reacción que tienen, obviamente son asambleístas que en realidad nunca estuvieron apoyando la campaña. ¿No hay un desbande entonces? ¿No hay un desbande de demócratas? No, como le digo, no representan ninguna parte importante ni el partido ni la alianza ellos no estuvieron acompañando esta campaña y reaccionan de esta forma porque se suspendió al señor José María Leyes tanto como dirigente y como militante. ¿En Cochabamba, candidato, entonces no hay desbande? No, no hay.